Existen gadgets, aplicaciones y webs destinadas a múltiples propósitos, pero hoy en Huella Digital te presentaremos algunas que te ayudarán a tener una vida más saludable mediante el ejercicio. Así que si quieres conocer un poco de estos, quédate con nosotros y mira la nota. Empecemos por los gadgets. Voy a presentarte la Smart Mod. El yoga es una actividad que te ayuda a ejercitarte y relajarte, pero no todas las personas tienen el tiempo para ir a una clase o tienen la disposición de que un profesor venga a darle clases particulares. Para eso se inventó este mat. Con él podrás tener una clase de yoga en tu casa completamente personalizada. Podrás practicar desde rutinas hasta perfeccionar tu pose con la mat. Cuenta con sensores que estarán midiendo tu posicionamiento para que puedas practicar. Este ejercicio de la mejor manera. Flip Belt es un cinturón que se ajusta a nuestra cintura. No cuenta con cierres ni con alguna hebilla en la parte interior, pero sí una al frente donde podrás guardar tu objeto más valioso. Tiene dos aperturas grandes y dos pequeñas para poder llenarlo con todo lo esencial. Celular, audífonos, llaves, billetera, entre otras cosas. Este gadget es ideal para las personas que salen a correr y no tienen donde poner todos sus objetos personales al momento de hacer este ejercicio. Así que si haces ejercicio y no tienes donde dejar tus cosas, pues este gadget te servirá. Ya que podrás llevar una gran variedad de cosas sin ningún problema ni incomodidad. Smart Watch Deportivos. Si hablamos de conocer nuestro progreso o nuestro estado físico durante y después de hacer algunas actividades físicas, un reloj inteligente será la mejor opción que podemos tener en nuestro alcance. La mayoría de Smart Watch tienen la capacidad de calcular cuántas veces hemos caminado o hecho actividad física. Estos relojes inteligentes también podrán decirnos cuántas horas debemos de dormir y algunas calculan el nivel de oxígeno en nuestro cuerpo, el nivel de estrés y la frecuencia cardíaca. Sin duda, algunos de los Smart Watch son muy útiles a la hora de hacer ejercicio. Yoga para principiantes. Si lo que buscas es practicar yoga, esta aplicación es ideal para ti. Ofrece tres tipos de prácticas y tres clases dentro de estas para practicantes. Todo esto con videos instructivos. Podrás optar por el Vinyasa Yoga, el cual te enseñará las posturas como el perro boca abajo y cómo fluir entre postura usando tu respiración. En Hatha Yoga aprenderás las poses básicas del yoga y yoga restaurativo, donde practicarás principalmente en el uso de cómo estirar fácilmente los músculos, liberando la tensión y relajándote. YouTube. Sí, aunque no lo creas, este gigante también puede ser tu mejor instructor para ejercicios en casa. Podrás encontrar canales especializados para cada tipo de ejercicio o intensidad, como los ejercicios de Daki Disa S. Un canal especializado en cardio tanto de baja como alta intensidad, ideal para cualquier persona. También encontrarás en la plataforma entrenamiento especializado en abdominales de Fausto Murillo, para marcar esa parte difícil del cuerpo. Todo dependerá de qué tipo de ejercicio estás buscando y qué intensidad. En esto, el buscador de YouTube será tu mejor aliado. Y en lo referente a webs, te podemos mostrar una muy interesante. Empecemos con ejerciciosencasa.es. Ejerciciosencasa.es es una página web muy sencilla e intuitiva, con categorías muy claras, rutinas abdominales, desafíos, dietas, entre otras cosas. En el apartado de rutina encontraremos ejercicios específicos según lo que necesites. Entrenamiento para adelgazar, entrenamiento para el abdomen en casa, entrenamiento para perder peso, rutina de ejercicios para piernas tonificadas. Solo tendrás que hacer clic sobre lo que te interese y tendrás toda la información del plan. Duración del mismo, días de entrenamiento a la semana, descanso entre ejercicios o material que necesites. También sabrás cuál es el objetivo. Gracias a esta ficha podremos saber si la rutina en cuestión nos interesa o no. Si nos interesa, podremos leer con detalle qué hay que hacer cada día, cuántas repeticiones, entre otras. La ventaja es que en cada ejercicio encontrarás un enlace que te lleve a una explicación de cómo es, cómo es la postura, o qué beneficio tiene ese ejercicio en cuestión, o cómo debes hacer exactamente para que te sirva y no lesionarte. El inconveniente de ejerciciosencasa.es es que no encontramos rutinas en video guiadas como así podremos hacerlo en otras aplicaciones específicas. Aún así, es una de las mejores páginas web para hacer ejercicio si estás buscando algo muy completo y adaptado a tu ritmo y necesidades. Sin duda, una opción excelente si no quieres descargar nada en tu celular. Más allá de las rutinas, podrás consultar dietas específicas según las necesidades que tengas o lo que quieras conseguir. Dietas para mejorar la masa muscular, dietas para perder la barriga, también tienen dietas cetogénicas que duran 30 días, entre otras opciones. Es cuestión que veas la que más te funcione. Estos gadgets, aplicaciones y web sin duda serán de gran ayuda a la hora que realices tus ejercicios. ¿Cuál es el que más te interesa? Cuéntanos tu respuesta en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Huella Digital TV.